Buenas noches amigos de los Valles Cruceños, un cordial saludo para todos ustedes, hoy nuevamente en sus pantallas después de una prologada ausencia desde Valle Grande, un cordialísimo saludo para todos los amigos que nos honran con su presencia en esta oportunidad tratando de hacer un programa de historia, ustedes se preguntarán que historia tanto se ha hablado de la historia vallegrandina y nosotros quisiéramos aportar algo de lo nuestro, no tanto de esa historia dramática de aquellos siglos pasados sino de una historia de unos cuantos años atrás, algunas décadas del 50, de la década del 60, cuando se han escrito varias páginas hermosas de nuestra historia vallegrandina. Este programa que lo hacemos en esta víspera del aniversario de Valle Grande como es este 30 de marzo, tratando de repasar algunas facetas de la historia vallegrandina. Tenemos algunos invitados más adelante para compartir esta hermosa historia que tal vez escapan a los libros de los colegios, las enseñanzas escolares, pero estamos aquí los comunicadores pues para llevarles un poquito más y aportar también lo que se puede rescatar de aquellas personas que han vivido esa época con algunas entrevistas que habíamos acordado precisamente hacerlas ahora para llevarles un programa diferente y dedicarle a toda esa juventud nueva que tenemos ahora, tal vez un poco distraída con los adelantos tecnológicos que tenemos a la mano como son los celulares y la famosa internet, pero descuidando también otra parte de lo que es nuestra historia vallegrandina, esa riquísima historia que la tenemos. Gracias y les invitamos a acompañarnos y a repasar nuestra historia. Valle Grande, ubicada en la región occidental del departamento de Santa Cruz, en el área hoy denominada Valles Cruceños, es una hermosa ciudad que data de la época colonial, fundada por Pedro Lucio de Escalante y Mendoza por cédula real del 30 de marzo de 1612, bajo el nombre de Jesús y Montes Claros de los Caballeros. Hoy en día, capital de la provincia del mismo nombre, Valle Grande, que en años anteriores se fuese una sola con las actuales provincias de Florida y Manuel María Caballero. A cada paso se pueden apreciar las huellas de un pasado brillante y que ha dado como resultado una sociedad con diversos matices culturales que al fusionarse dan origen a la cultura vallegrandina. Valle Grande, escenario de diversos hechos históricos durante la época republicana, ha visto pasar y sucederse guerras y guerrillas, así como otros hechos que han dirigido la atención internacional en ella. Valle Grande, cuna de hombres ilustres que sin lugar a dudas han aportado muchísimo a la formación del país. Asimismo, la predominante vocación productiva y comercial de Valle Grande hizo de esta ciudad un vital centro productivo durante y después de la colonia. De este pasado, dan fe diversos relatos que llegan hasta el día de hoy como un mensaje para las actuales y futuras generaciones. A través de estos relatos, daremos una breve mirada de lo que fuera un pasado reciente en comparación del gran bagaje histórico que lleva consigo esta ciudad. En los siguientes minutos, trataremos de hacernos de una imagen de lo que fuera la vida en Valle Grande en una época no muy lejana en tiempo, pero sí distinta en costumbres cotidianas. Nos brindó algunos relatos don Ricardo Montaño Cruz, artesano del calzado, que lleva décadas realizando este trabajo de gran nivel. Para mí es un honor llevar unas cuantas palabras para las tres provincias cruceñas, contando quizás, como tú dices, de las décadas del 50 y 60 años. En esos tiempos había aquí en Valle Grande mucho movimiento, mucho movimiento de todo, especialmente del arte de obra de mano. Teníamos en Valle Grande por lo menos unos 20 talleres de zapatería de lo que yo trabajo ahora, y de los 20 solamente me he quedado yo nomás, solo. Y cada taller que había, por lo menos tenían 10 operarios. Se mandaba calzado mucho a toda Bolivia. Y mandaban giro en contratas grandes de calzado. Se mandaba Camile, Beni, Pando, Chuquisaca, toda parte de Bolivia. Don Ricardo Montaño, es verdad que lo que comentan mucha gente, y usted también alguna vez nos lo conversó, de que Valle Grande tenía más de 20.000, 30.000 habitantes en aquellos años. Yo le calculaba en ese tiempo más de 30.000. Prueba clara que hubo un censo ya en Santa Cruz que dijeron, después del 70, 80, que había 50.000 vallelandinos en Santa Cruz. Don Ricardo, eso contrasta con lo que ahora viene a ser la población vallelandina en el año 2009, que nos toca vivir, y según los censos que tenemos últimos, que no llegamos ni a la mitad de esa población. Claro. Parece que tenemos, no llegamos a 10.000. Sin embargo, el pueblo en esa época tampoco era grande como es ahora, en lo físico, porque hay barrios nuevos, hay villas nuevas que se están formando en Valle Grande. Claro. Sin embargo, el pueblo era más chico. Mucho más chico. Y la población era más del doble. Exactamente. ¿Cómo se indica esto? Es que se vivía en la vivienda, vivía en la familia de 10, de 20 personas, en cada hogar. Estaba concentrada la población en un pueblo chiquito. Así era, así era. Comparación de ahora que todos los barrios que yo salgo a mirar, se ha agrandado mucho Valle Grande. Sumamente grande, grande. ¿Es verdad que en esa época había industrias así del calzado, de licores, de mermeladas, inclusive grandes talleres de confección de ropa? Sí, había, había bastante, especialmente confesión de ropa, tanto de varón como del sexo femenino. Había bastante, un taller había, una fábrica se llamaba Don José Camacho, un guierno de Don Doctor Castillo, de aquí de Valle Grande. Este hombre era de Sucre y vino a hacer, a poner su fábrica, se confesionaba puro ropa de hombre. Había en ese tiempo, yo calculaba unos 40 trabajadores en esa fábrica. Y las mujeres, la mayor parte, aprendieron a costurar pantalones. Y entonces se llevaban por docenas a sus casas, cortaban la tela y se llevaban cortados a sus casas a trabajar. Muchas mujeres en ese tiempo aprendieron a hacer pantalones. ¿Usted, Don Ricardo, personalmente trabajó en alguna de esas fábricas, industrias? No, yo he trabajado en unos dos, tres talleres nomás. Ya. Últimamente en el taller de Leonor Quintana. ¿O siempre en talleres de zapatería? Zapatería, zapatería, sí. ¿O en otros talleres también? No, zapatería solamente. ¿Usted ya lleva más de 50 años en lo que se llama? Más de 50 años, sí. ¿Por la construcción de calzada? Sí, exactamente. Los licores, decían el licor blanco de la doña Rita. Si no había Zingani en ese tiempo, el licor blanco era sumamente bueno lo que hacían aquí. O sea que, si podemos entender un poquito de lo que estamos hablando, es que en esas épocas, Valle Grande producía lo que, y consumía más bien lo que producía, no se traía mucho de la ciudad, no había, no había todo el negocio que ahora hay, ¿no? No, no, no había, era propio de Valle Grande lo que se consumía, lo que se producía aquí. Lo que se producía. Inclusive zapatos de ropa estamos hablando. Claro, más bien mandábamos, como digo, a todas partes, sí, todo eso. Había, incluso había una fábrica de cigarrillos aquí en esta casa, que era de los Villazones. Toda esta cuadra, en esta casa, sí, en esta casa donde vivo, sí, había fábricas de cigarrillos. Después había otra fábrica de gaseosas también, don Erick Castro, tenía aquí donde es la casa de los transportistas. Por lo que hemos conversado muchas veces, y otra gente pendiente nos ha aportado en esta historia, que a la orilla del río, y a Guarín. Exactamente, sí. En lo que estamos aquí, actualmente, en casa de usted, hacia la parte este, digamos, por la calle España. Justamente en esa calle que sube, a la orilla del río había cuatro fábricas. Una aquí de cigarrillos, otra de gaseosas, de los transportistas, más allá cito, doña Rita Franco, era el licor blanco que hacía, y la fábrica de ropa de José Camacho, que también quedaba a la orilla del río Yaguarín. Validane también fue fundada a orilla del río Yaguarín. Sí, sí, justamente. En el siglo XII, vinieron a fundar a la orilla del río Yaguarín, que en ese tiempo viene a tomar el nombre de Yaguarín por la palabra guaraní, Yaguarín, que significa río del jaguar, que es el tigre americano, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero es interesante que en Valerán, toda esa zona industrial está en la orilla del río Yaguarín, que es el río que divide la población valeranina, ¿no? Así es, sí. Era muy conservadora la sociedad valeranina en esa época. Sí, sí, exactamente. Había mucha educación. Mucha educación, mucho respeto. Mucho respeto, especialmente con la juventud de ahora. En contraje del modernismo, que ahora hay tanta información tecnológica, que se llama el radio, televisión, hay luz eléctrica a las 24 horas. Yo recuerdo que no había mucho. Más difícil era la vida, pero para mí era más conforme porque incluso no llevaban los camiones mucho, no llevaban carga a Santa Cruz. Más bien, todo el veladero y del valle llegaban los días sábados cargados con sus animales de puro artículo de primera densidad. Y claro, después de mucho tiempo ya ha sido los camiones que han hecho los caminos a Moromoro, al alto del veladero y todos los artículos de primera densidad los han llevado a Santa Cruz. En esa época era muy difícil viajar a la ciudad. Difícil, difícil era porque no había caminos buenos para las moridades y se iba en recua con animales. Aparte de que las moridades tampoco eran tan confiables como ahora. Claro, claro. Se tardaba más de una semana en los camiones que se plantaban por la lluvia. Te iba a Valladolanda a Santa Cruz. Sí. ¿Y Valladolanda y Cochabamba había la comunicación? Había también, habían puros animales. Incluso se le ganaba muchas veces la recua a los camiones. Los camiones se plantaban semanas por la lluvia. ¿La recua es cuando...? Y la recua cuando... Arreando burro. Arreando burro con la carga. Entonces llegaba en una semana. ¿Y llegaba en una semana y las moridades no llegaban? Sí, y las moridades se quedaban muchas veces. ¿Cuál era su distracción de los jóvenes en esa época? Bueno, de mí siempre ha sido muy joven el fútbol, el deporte siempre. En ese tiempo había mucho fútbol aquí en Valladolanda. No teníamos canchas reglamentarias, pero había sumamente entusiasmados. ¿Se jugaba con pelotas de cuero o de trapo en esa época? De cuero, de cuero. Más antes, claro, en la calle se jugaba con pelota de trapo. Pero ya en los campeonatos, en el estadio ya era con cuero. ¿Usted puede mencionar algún equipo de sus amores que usted ha participado? Claro. Con el primero, especialmente el primero de mayo y Dínamo. ¿Dínamo? Dínamo. ¿El primero de mayo todavía hasta unos 10 años? Sí, con Dínamo por lo menos hemos sido unos 6 años seguidos campeones. Y con el primero de mayo quizás más, todavía unos 8 años. Llegará la oportunidad, yo mediante, de hacer un programa especialmente del deporte de Valladolanda de antaño. Yo me recuerdo que íbamos el día sábado a barrer la cancha porque mucha piedrita chica había y cada caída era una herida. Como la que teníamos antes en el estadio. Sí, exactamente. Y ahora que tenemos el estadio reglamentario con pastos no hay fútbol. ¿Qué tal esa ironía de la vida? Si fuera que haya tenido, como antes jugábamos, como haya sido ayer. ¿Y en esa época dice que venía el Bolívar, el Viestro? Sí, venía. ¿Y grandes equipos nacionales? Justamente después del sudamericano vino Visterman. Con tres o cuatro figuras del sudamericano. ¿Y los valladinos se hacían golear aquí o...? No, apenas nos ganaron con un penal. Y tal vez hasta un poquito inventado. Un penal que... Podríamos decir de repente... Que fue Roberto Peña, era el dirigente del Dínamo. Y su hermano era el árbitro. Y después del partido se hicieron pelear porque... Porque cobró el penal, el Oscar, su hermano. Tal vez no era un penal claro. Claro, no era claro, por eso le discutía a su hermano. Lo he visto desluchando mucha energía y tanto aprecio a su pueblo valladano en este reciente carnaval. Sí, casi todos los años eran así nomás. Más antes mucho mejor todavía cuando habían otras comparsas que netamente vallerandinos, ¿no? La costumbre que teníamos siempre. Ahora claro, un poco lo reforman la juventud. Con su música, con su música que no es la nuestra, ¿no? Antes había la banda. Había bandas, había bandas. Tres bandas, sí. Había. Pero más era seguramente el... Las orquestitas, sí, del campo que venía. Típica vallerandina, sí. En aquellos tiempos, por ejemplo, cuando en la década del 50, 60, mucha gente se iba y se iba a hacerse casas allí en Santa Cruz que les regalaban los lotes. Es cierto. Les regalaban en la calle, en el centro de Santa Cruz, en el centro de Santa Cruz, en el centro de Santa Cruz, en el centro de Santa Cruz. Regalaban lotes ahí. Otra cosa más, otra cosa más, que en ese tiempo se han ido mucha gente de aquí al comercio. Se iban al Brasil y de allí se traían, incluso los brasileros le daban crédito a los comerciantes. No se necesitaba mucho dinero y vendían en Santa Cruz y volvían a traer vueltas más. Don Ricardo, seguramente usted tiene de esa época muchas anécdotas, muchas historias interesantes que podría compartir al público. ¿Podría comentarnos una de esas, por favor? Especialmente, con tanto taller de zapatería que había, muchos jóvenes querían aprender la zapatería. Entonces los maestros se enseñaban y había una tira de material que se ponía abajo, se pisaba, para sostener la horma en las rodillas. Y eso se llamaba tirapié. Son tiras largas de cuero, ¿no? Se llamaba tirapié. Entonces a los cadetes, los cadetes les decíamos los que estaban recién aprendiendo a trabar. Se enseñaban entonces al maestro y le decían, te voy a mandar para que me preste el pie al número 3 o número 5. Y entonces lo mandaban al cadete. El señor le decía, maestro, le digo en nombre de mi maestro mío a que me preste su tirapié número 3. Ah, está bien, le decía, ¿no? Entonces se agarraba el tirapié y le daba 3 sin broma en la espalda al cadete y salía gritando. A la aprendiz. A la aprendiz. Muchas gracias, don Ricardo. Gracias por tomar. Muchas gracias. Gracias por tener un tiempo. Gracias. Le agradezco bastante. ¿Y todo? Gracias, don Ricardo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. La cultura de Valle Grande ha dado a Bolivia grandes músicos y artistas que han llenado escenarios nacionales e internacionales en décadas pasadas. La importante producción de la zona hizo de esta ciudad y provincia una de las pioneras en diversas áreas productivas. De esto nos narra interesantes relatos el señor Enrique Rojas Rodríguez, quien funge como notario de fe pública en la ciudad de Valle Grande y que ha vivido importantes momentos durante el progreso de esta ciudad hasta el día de hoy. Muy agradecido y saludos a mi pueblo, a mis amigos y al pueblo en general y especialmente a ustedes los periodistas. A sus órdenes. Don Enrique, hemos estado conversando en estos minutos pasados. Todos, todos sus amigos televidentes pueden ver también algunas imágenes, algunas fotos inéditas, unas fotos muy históricas, hermosas de Valle Grande de antaño. Como vallegrandino conocedor viviente en esta ciudad, ¿qué recuerda usted de aquellos años, don Enrique, que nos puede comentar de toda esa experiencia que a usted le ha tocado vivir? Muy, muy a tiempo su pregunta y me voy a referir exclusivamente a mi pueblo. Valle Grande ha retrocedido más de 100 años desde su fundación. Nosotros en Valle Grande hemos tenido personalidades grandes, personalidades muy buenas. En Valle Grande hemos tenido centros sociales, bastantes centros sociales, como el Club Social, el Club de Leones, el Club Los Zorros, el Club Unión, el Club Árabe y el único club que existe ahora es el Club Rotary. ¿De esas épocas? De esa época. No nos debemos olvidar del famoso e ilustre profesor don Flavio Palma, forjador y formador de varias generaciones, maestro de verdad. Y el pueblo se ha olvidado de esta personalidad. Tenemos don Federico Figueroa, don Octavio Rosales y una infinidad de maestros que se olvidaron. Entonces, mi llamado de atención, especialmente para las nuevas generaciones que se acuerden del pasado, de esas personas que formaron, como don Alberto Arenales, que ha sido un maestro tan bien ilustrísimo y de muchas generaciones. Para repasar, a manera de hacer un poco de historia, ¿no? ¿Cuándo se crearon las provincias Florida y Caballera? Muy bien. La provincia de Valle Grande se fue creada juntamente con el departamento de Santa Cruz en 1826. Y posterior a eso, Florida ha sido creada por ley del 15 de diciembre de 1924. Y posteriormente a eso, la provincia de Manuel María Caballero se creó por ley del 4 de noviembre de 1960. Seguramente, de esos años también, cuando se crean estas jóvenes provincias, de la provincia madre, la provincia de Valle Grande. Entonces, ¿qué recuerda usted de esos años? Seguramente era interesante. Había una sociedad diferente a lo que es ahora moderna con esta tecnología, ¿no? Sí. De los años 2000, ¿ya? ¿Valdría la pena mencionar esta fotografía, por ejemplo, de aquellos años? Esta es una de las fotografías de las personalidades ilustres de esas épocas antiguas. Podríamos mencionar, comenzando los sentados, el doctor Juan de la Cruz Montaño, personalidades de verdad, el doctor Francisco Herbas, el doctor Adolfo Rueda, el doctor Nicolás Bravo Arenales, el doctor Marcos Vega, el doctor Aquiles Jordán, el señor Braulio Goitia, que en esos años, él era el subprefesco de aquí de Valle Grande, que está en el centro de la fotografía. Después, tenemos al doctor Agustín Palma, tenemos al doctor Próspero Cabrera y el doctor Aníbal Castillo, los sentados. Y de pie, tenemos al doctor Juan Andia, al señor Constantino Egues, que fue notario en aquellos años, al señor Luis Lozada, otro prominente hombre, al señor Anuncio Talamás, también un gran hombre, agricultor y buen vecino de Valle Grande. Tenemos al señor Cupertino Terraza, también buena gente, a don Massimiliano Quesada, también buena gente, fue alcalde por muchísimos años. Fue uno de los que hizo la renovación de la construcción de la alcaldía y de la casa de gobierno, que actualmente están. Tenemos al doctor Víctor Berazay de los Prados, tenemos al doctor Quintín Cárdenas, el doctor Horacio Garteche, el doctor Nicolás Peña, el señor Adolfo Sandoval, el señor Fortunato Salazar, el señor Julio Prado, el señor Leónidas Rosales. Todos esos representantes, como se ve en la fotografía, la vestimenta, la personalidad que en aquellos años gozaba Valle Grande. ¿Alguna anécdota de esa época, don Erick? Me recuerdo una, y sumamente interesante y bonita. Seguramente, más o menos, el año 1930 y tanto, cerca al 40, Samaypata tuvo primero... Primero que Valle Grande. Primero que Valle Grande, luz eléctrica. Y siempre había las bromas entre samaypateños y vallegandinos. Y el alcalde municipal de aquellos años, de Samaypata, hace un telegrama al alcalde de Valle Grande, donde él le decía que le ofrecían las lámparas de Samaypata para que alumbre a la plaza de la ciudad de Valle Grande. Pero... ¿Las lámparas que eran a querosén? A solín, a querosén. Ya ellos tenían luz eléctrica. Pero Samaypata no tenía banco. Ya. Entonces el alcalde lo recibe y reúne a sus amigos y contesta en el telegrama. Aceptamos la... La oferta. La oferta y las compramos las lámparas y nos indican por qué banco le giramos. La plata. La plata. Como no había... Eso era una broma con otra broma, ¿no? Con otra broma. Era muy típico de lo nuestro, ¿no? Exacto. De los vallegandinos, ¿no? Y aquellas cosas, por ejemplo, el acercamiento con Florida, con Maidana, con Marapa, siempre fue más grande, pienso, que ahora en la actualidad. Porque siempre íbamos a Samaypata y los de Samaypata venían a jugar fútbol, a... con veladas, en fin, con todas aquellas cosas. Había ese intercambio cultural y muchas destapes, ¿no? Sí, sí. Había ese intercambio. Y se competía también, pues, ¿no? Se competía. Y en aquellos años, Valle Grande tenía... tenía categoría de fútbol y de básquet. Sí, nos han hablado bastante que venían a jugar en equipos grandes, ¿no? Sí. Y Samaypata tenía personalidades buenas de fútbol también. He conocido la cancha. Yo me estoy refiriendo a los años y a las personas que he conocido. ¿Qué años más o menos eso, don Enrique? Debe ser dentro del 41, por ahí más o menos. ¿Usted actualmente tiene algunas amistades en Samaypata a las que puede llegar por medio de la televisión ahora y tal vez dar un saludo? Sí, cómo no. Tengo a mi amigo Carmelo Caballero, una personalidad de Samaypata. Tengo a don... a los Camachos, porque nosotros, mi comparsa de aquellos años que le hablo, siempre íbamos a contratar la banda de Samaypata y nos la traíamos. ¿La banda de Samaypata era la más cotizada en estos países? Sí, sí, sí. Era muy buena la banda. Entonces, ¿ustedes iban a contratarla para los carnavales? La contrataban y siempre venía la banda de Samaypata acá de Vallecas. ¿Y los samaypateños se quedaban con la banda que quedaba, pues, no? Con la banda de Samaypata. Seguramente que era muy cotizada, ¿no? Sí, era. ¿Se acuerda usted el nombre de la banda o de sus comparsas, por lo que puede mencionarlo? Mi comparsa se llamaba Lo Botarate. ¿Quiénes integraban esa banda, esa comparsa también, algunos que se recuerda a usted? Los que me recuerdo bastante. Don Alcide Sandoval Morón. Don Emilio Árabe Claure, coronel, muerto también. ¿Claure? Sí, Claure, segundo apellido. Emilio Árabe Claure. Tenemos a Julio Villagómez, también muerto. Yo-Yo Rocha, muerto. Cardenio Mercado, muerto. Freddy Marzana, que venían de Sucre, varios. Gabino Villagómez, Jorge Lara, mi persona, creo que no éramos más de unos 12 o 15. ¿Los de la banda tengo entendido que eran la familia Camacho? Sí, la familia Camacho. Lucho Verduguer, de Zonaipata. He conocido a la señorita Estael Hurtado, a la familia Rera. A varias personas muy destacadas de Zonaipata, a las cuales, si existe algún pariente o familiar, hago llegar mis saludos, mis recuerdos y mis respetos por esa familia. Como también a la familia de Núñez, del petizo Núñez de Mairana, con el cual también hemos compartido, porque también vinieron ellos, tenía banda el petizo, venían también al Caballegrande. Hemos compartido varias cosas con ellos. Bien, don Enrique, a propósito de Mairana, este programa también se va a emitir en la televisión local de Mairana. ¿Dónde usted nos comentaba que fue alcalde por un día, por una semana en Mairana? Sí, fui nombrado. ¿Qué tal es esa experiencia? Media desleal, porque yo le doy su razón a los señores de Mairana, que tenían que tener un alcalde del pueblo. Y yo no era del pueblo, no tenía mucha. Natural de Mairana. Claro, claro. Yo les doy eso. Y pidieron que renuncie y renuncie yo en Mairana. ¿Y en Comarapa, de repente, algunas personas conocidas de usted, don Enrique? Sí, al doctor Villegas. Es un escritor. Después, no me recuerdo, pero tenía varios amigos. Que ha muerto recién, nomás también, un ingeniero que se fue a Checoslovaquia. Murió allá. Ñascaro le decíamos, porque tenía mandas de apodo. Háblenos acerca de los músicos, los grandes músicos de Vallegrande, de la Yer, de los que usted pudo conocer, ¿no? ¿Cómo no? Yo conocí y los he visto. Seguramente, la generación actual no se acuerda porque nunca los mencionan a estas personalidades. Esto es sumamente interesante que la nueva generación, los jóvenes actuales, conozcan la verdadera formación de música que tuvo Vallegrande. Me voy a referir especialmente a un caso sumamente interesante. Hubo una velada en el teatro, aquí. Y el rato que les tocó demostrar sus cualidades a los que actuaban como don Jesús Jordán, don Vito Prado, Oscar Peña, René Vargas y Dionisio Lino los puso al frente en el Roseño y les dijo, usted va a tocar tal término, tal término, tal término. A los cinco les puso el término que tenían que tocar. ¿Cinco guitarras? Cinco guitarras. Y ha comenzado él. Mire, era un concierto de verdad. No falló nada, ni una nota. Esa personalidad, esa gente dominaba la guitarra. ¿Qué tal el concierto de guitarras vallegrandino de antaño? ¿Estamos hablando de los años 50, 60? Sí, sí. Del 50 más o menos hasta el 60. Esos eran los grandes músicos del Vallegrande antiguo. ¿Qué usted conoció? Sí, los he conocido a todos. Había otra cualidad de esta persona. Nos vamos a referir a don Vito Prado, por ejemplo. Vito Prado fue diputado nacional. Aquí, y por sus cuestiones políticas, salió exiliado a la Argentina. Y allá, tocaba en Radio Belgrano. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Martes y viernes, una hora. Y vivió de eso, de la guitarra. Solo de guitarra. En la Radio Nacional de Argentina. Sí, señor. Y ahora me va a dejar nombrar a otros guitarristas. Y muy, muy nombrados y de renombre nacional. Como el trío Los Tordos del Parral. Los Tordos del Parral era don Julio Melgar, don Aldo Terraza y don Noel Alderete. Que hicieron furor en La Paz. En todas las boates, en todos los lugares más grandes tocaban. Y iban a la Argentina, a Buenos Aires, Lima. Eran los invitados especiales. Sí. Y en esa sociedad que la ciudad de La Paz era la ciudad más grande de Bolivia en esas épocas, por esos años, ¿no? Exacto. Siempre ha sido la sede de gobierno. Hasta hoy en el Gallo de Oro. Y en todas las boates que había en La Paz. En todas las boates. Cabe destacar también a otras personalidades de guitarras. Hablemos de don Ademar Peña, del doctor Yusez Eid, Gringo López, Mauro Lino, Fenelón Burgos. Que todavía viven algunos de ellos. Algunos de ellos viven y si me están escuchando. Un reconocimiento y un saludo para esta trayectoria. Para todos ellos había don Abel Morón, Pedro Quevedo, Hugo Morales. Hugo Morales fue el maestro de don Hugo Barrancos. Estamos hablando de una generación anterior a don Hugo Barrancos. Que es un referente de la música ballerandina de don Hugo Barrancos en el mundo, ¿no? Totalmente. Pero estos músicos que usted los nombra también eran grandes músicos. ¿Y usted puede decir que era a la talla de Hugo Barrancos? No, yo creo que en mi concepto superior. Hasta más. Totalmente superior. Lástima que en esas épocas no había ningún registro de discos de grabaciones que no podamos tener ahora. Para poder apreciar. Usted escuchaba, por ejemplo, a Vito Prado y a Óscar Peña, música internacional. Cualquier pieza, los que llevaban el uno primera y el otro segunda y los acompañantes. Era un concierto. Era un lujo escuchar esa persona. Y otra personalidad grande y compositor también, el doctor Remberto Prado Montaño, que fue presidente de la Corte Suprema por dos o tres veces nombrado. También tocaba guitarra y tocaba una maravilla. Hay otra que quisiera mencionar, que también Valle Grande se ha olvidado, de Juan Yepes. Juan Yepes salió de Valle Grande y fue el único que estuvo en la Sorbona de París. ¿El único en Europa? Claro. Maestro de música, egresado de la normal de música de Sucre. Ah, era profesor de carrera. De carrera. También, ¿qué nos puede comentar acerca de don Gutenberg Jordán? Algo escuché hablar de él. Don Gutenberg Jordán, hermano de Jesús Jordán, hermano de Augusto Jordán. Era una familia de músicos. Sí, sí. Este Gutenberg tenía un cancionero, lo deben tener sus familiares, de música compuesta por él. Un cancionero bonito, muy bonito. ¿Y qué es el señor que nos comentaba del creador del bass de Valle Grande? El creador del bass de Valle Grande era la señora Elena Cabrera, que fue la que compuso la letra del bass de Valle Grande. Pero la música la compuso Gilberto Roja. Gilberto Roja, un músico nacional, me parece que hasta internacional, ha compuesto N de músicas especialmente. Donde vivía, ¿no? Se fue a Santa Cruz y compuso para eso unas 10 canciones por lo menos. Es el autor de Viva Santa Cruz. Sí, es el autor. El considerado segundo ritmo de Santa Cruz, ¿no? De Santa Cruz. Y vivió aquí en Valle Grande, casi se casa, vivió más o menos unos 7 años. Vivió aquí en Valle Grande, en esa época. Y él puso la música al bass de Valle Grande. Otra de las cosas que valdría la pena mencionar, había Don Urbano Rojas, el pilula, le decíamos. Él compuso variadísimas temas musicales. Y nadie se recuerda también de este personal. Nadie. Tenemos otras cantoras de aquellos tiempos, tienen grabaciones afuera, han salido, han vivido muchos años en Lima. Pepa, Pepita Cardona, la familia Cardona, también compuso y tocaba guitarra y cantaba una maravilla. Hasta ahora, actualmente, hay unos hermanos Cardona que hacen música vallegrandina, ¿no? El que hace música vallegrandina. Mucho Cardona, por ejemplo. Ese es hijo de uno de aquellos Cardona. O sea, es una tradición familiar. Sí. Háblanos acerca de la producción ganadera agropecuaria de esos tiempos, cuando se manejaban grandes números de ganado, pues en esas grandes recuas, que pasaban de tránsito por Valle Grande. Yo podría mencionar a la propiedad Quinori de don Nemoroso Rojas Pérez, que fue el que trajo 50 cabezas de ganado de pura raza holandesa. ¿Fue una de las primeras vacas holandesas que llegaron a la provincia de Valle Grande? Claro, indudable, porque a Bolivia también no pasaban muchos años que había llegado Pairomania. Ahí tenía, y de ahí hizo las compras don Nemoroso y trajo el ganado de pura raza a Valle Grande. Valle Grande, zona ganadera no es, pero es zona agrícola en gran cantidad. Es una de las provincias con Florida de las productoras de tabaco. Han sido Valle Grande y Florida los que trajeron y sembraban y cultivaban tabaco para llevar a la paz y a azucre en gran cantidad, gran cantidad de esas cosas. También debemos mencionar a Valle Grande como una de las provincias más productivas en cereales. Hablaríamos de trigo, de maíz, de ají, de maní y de muchísimas otras cosas con las cuales llevaban a Cochabamba en grandes cantidades y a Santa Cruz, ni para qué hablar. A Santa Cruz se llevaba la manteca en turriles grandes. Santa Cruz o Valle Grande fue uno de los centros agrícolas más grandes que tuvo el departamento. Las recuas que llegaban a Valle Grande llegaban más que todo eran mulas y una y llegaba la primera mula con una campana que era la ¿qué le decían? La estila. La estila era el primer animal que iba adelante. El primer animal que iba haciendo la seña para que lo hacían los demás. Don Enrique, háblenos acerca de la fábrica de alcohol que había en Valle Grande. Me voy a referir a la propiedad de Tinori. Tinori era una propiedad industrial. Me dirá por qué industrias comenzaríamos a hablar de la fábrica de alcohol que estaba en esta zona del río Miski en la provincia de Valle Grande. La fábrica de alcohol era una fábrica grande que yo la he conocido también. El molino que tenía enseguida era un molino grande movido no a agua sino ellos tenían un motor eléctrico y molían con corriente ya en aquellos años. La harina era sumamente fina superior estoy en decir a la harina importada. Debemos mencionar los famosos vinos vinos producidos por la misma hacienda Quinori porque Don Memoroso tuvo la la visión de mandar a los hijos a especializarse. El último de los hijos era un ingeniero vitícola especializado en Chile y tenía sacaba vinos de muy buena calidad de variadas sabores había el tinto había el blanco había de todo lo que usted quiera. O sea que en Quinori era la industria era la industria sí. Ahí era la fábrica de alcohol No, le estoy hablando la marquesa se llamaba Majacaer me quiero referir a la producción de aceituna aceituna sacaban grandes cantidades en frascos y en turriles grandes también y la tenían la venta aquí en la plaza en su casa aquí en Bayerande Claro la aceituna negra y la verde tendríamos que hablar de la fruta por ejemplo la naranja y mandarina citrícolas hablaríamos no hubo variedad más linda que esa no, ni en Santa Cruz nunca más probó esa naranja nunca y no produció más porque el río se lo llevó toda la plantación a la orilla del río a la orilla del río ahora hablaríamos por ejemplo tenían manzana tenían hacían de todo lo que ustedes querían era hacienda industrial sacaban la mantequilla sacaban queso sacaban todo lo que ustedes quieran traían otra de las cosas que valdría la pena hablar son de la de la cuestión de los que usted no sé cuál de ustedes me hizo una pregunta sobre la si yo conocí a extranjeros conocí a a don Jerko Mileta que fue el encargado de la construcción de de la alcaldía de la casa de gobierno que tenía como ayudante moreno gordo también extranjero europeo europeo o o de la áfrica así no tenía un dedo pero eso lo manejaban como capataz otra de las cosas que podríamos hablar no me recuerdo el apellido hubo en aquellos años cuarenta por ahí embutidoras de 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 cerdo sacaban salchichas sacaban de todo claro aprovechando el que que valle grande es una zona donde hay bastante chanchos entonces y uno de esos se quedó hasta no pasa muchos años que tuvo que irse ya por falta de trabajo se fue a santa cruz que se llamaba el último que quedó aquí que era el ayudante de de valdría la pena referirme a que estos personajes parece que hubo alguna pelea o división de la empresa de la 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 antigua claro antigua parece que hubo división y parte de de ese capital se vino aquí a valle grande y aquí quedó uno de los de los técnicos que se llamaba el último que quedó aquí se llamaba ericastro sacaban de todo de todo pasta de hígado choricitos salchichas variedad de embutidos variedad de embutidos hablemos acerca de don de un tal sedeco ustedes hablábamos del señor sedeco sus familiares del señor mileta toda esa gente que que eran amistades que se relacionaban entre valle grande y zamaipata yo lo único que puedo decir yo no he sido amigo de don mileta porque era mayor que mí pero lo he visto lo he conocido a él que trabajaba aquí en la plaza tenía un camioncito con el señor ese que viajaba de aquí llevaba en carga a a zamaipata a santa cruz santa cruz eran también parte del transporte y en zamaipata lo he conocido a don mileta ya haciendo sus vinos y su famoso chancho al palo y corderos al palo él es el él me parece que es el que ha el impulsor impulsor de estas cosas en zamaipata en zamaipata aquí no hizo gracias enrique por su tiempo y por compartir con nosotros parte de esta historia de la lina les agradezco a ustedes nuevamente gracias por la entrevista y a su orden valle grande tierra de valientes valle grande madre de los valles cruceños valle grande cofre que atesora buena parte de la historia nacional y hoy nos la muestra a través de las miradas de quienes miran hacia atrás para poder caminar hacia un futuro más prometedor escribiendo así nuestra historia de la historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!